La disputa entre PSOE y Ciudadanos trunca la comisión de Pedro Sánchez. Una nueva comisión clave del Congreso en esta legislatura ha saltado por los aires. Tras la de justicia, la de la reforma electoral o la de educación, se deshace la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico, impulsada por el PSOE como laboratorio de ideas y propuestas para empujar una reforma de la Constitución. El órgano nació en noviembre de 2017 sin Podemos ni los nacionalistas y con el PP rebajando las expectativas. Este martes, Ciudadanos anunció que la abandona, denunciando un veto de los socialistas a su petición para que compareciesen Alfonso Guerra, José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Juan José Laborda. Todos ex-dirigentes del PSOE y contrarios a las tesis de Pedro Sánchez. Ciudadanos había solicitado en reiteradas ocasiones, y por escrito, las cuatro comparecencias al considerar que se trata de figuras clave en el actual modelo territorial. Sobre todo Guerra, presidente durante muchos años de la Comisión Constitucional. La formación que preside Albert Rivera ya había amenazado con marcharse si no se daba vía libre a estas comparecencias. Fuentes de Ciudadanos explican que en un encuentro con representantes del PSOE, estos últimos, para justificar su negativa, llegaron a espetar, no queremos más ex. En una de las actas de una reunión de portavoces, a la que ha accedido el mundo, Adriana Lastra, del PSOE, manifiesta que no resulta necesario que vengan todos los expresidentes y ex vicepresidentes, en clara referencia a Guerra, Bono e Ibarra. Guerra, Bono e Ibarra forman parte de la vieja Guardia Socialista y sus discrepancias con la posición y los planteamientos de Sánchez han llegado a hacerse públicas, también en cuanto al desafío independentista catalán. Así, el interés de Ciudadanos, más allá de presentarlos como hombres de Estado y expresidentes del Congreso o el Senado, estaba en visibilizar la posición contraria de socialistas a la visión del modelo de Estado que defiende Sánchez. La formación naranja denuncia que el veto comenzó en diciembre y que se repitió por última vez hace una semana. Albert Rivera desprestigió ayer esta comisión, bautizándola como la Comisión Sánchez, la Comisión Nación de Naciones, en alusión al planteamiento del secretario general socialista de presentar España como un Estado plurinacional, idea ahora guardada en el cajón. No vamos a estar para legitimar las ocurrencias de Sánchez, defendió el presidente de Ciudadanos. Todos estos socialistas, Guerra, Bono, Ibarra y Laborda, han sido vetados por Sánchez, que no escucha ni a los suyos. El sectarismo no puede apoderarse del Parlamento. La negativa del PSOE a la petición se produjo después de que compareciesen los exministros Jordi Sevilla y Rafael Arias Salgado, y los expresidentes autonómicos Jerónimo Saavedra Ramón y Luis Valcárcel, con los que, según fuentes de Ciudadanos, los socialistas ya daban por cubierta esa cuota de ex. El grupo de trabajo fue un empeño de Pedro Sánchez, que en octubre de 2017 logró arrancarse la Mariano Rajoy, que le prometió su apoyo a la misma solo unos días después de que se celebrara el referéndum ilegal del 1 y antes de aprobar la aplicación del 155. Era una contrapartida del gobierno al apoyo del PSOE a la actuación en Cataluña y fue el propio Sánchez quien anunció el acuerdo. Este martes, tras conocer el plantón de Ciudadanos, los socialistas reprocharon su actitud a los naranjas. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, aseguró que el partido de Rivera busca la confrontación entre territorios, con lo que pone en práctica su mejor herencia, la de Aznarivox. PSOE y PP se quedan solos. Los populares mostraron su sorpresa por la decisión de Ciudadanos, que calificaron de estrategia política. Pese a que desde la formación naranja deslizan cierta complicidad del PP en los vetos, desde el partido de Rajoy aseguran que avalaron las comparecencias. En las actas de las reuniones de los portavoces, a las que ha accedido este diario, queda recogido que el PP no vete a nadie y que Guerra debe comparecer más adelante, antes de que terminen los trabajos de evaluación. ¡Gracias!